El gimnasta guatemalteco Jorge Vega consiguió un logro histórico este martes después de haber ganado la primera medalla en gimnasia masculina en los Juegos Panamericanos. Vega también se convirtió en el primer atleta nacional en sumarle una presea a Guatemala en el medallero de Toronto 2015, la cual es de oro. El joven atleta con 1 metro y 48 centímetros de altura puntuó 15.150 con lo que le alcanzó para colocarse por delante de los estadounidenses Don Wittenberg y Samuel Mikulak. Sí, desde el año pasado después de Veracruz, gracias a Dios, incrementamos el trabajo, sabíamos que no podíamos detener y pues ese es el resultado de las largas horas de entreno. Bueno, y tu saludo para la gente de Guatemala que está ahí pendiente de voz, que escuchó y que está pues celebrando obviamente esta medalla que le diste hoy al país. Pues que muchas gracias y gracias por el apoyo, la medalla va para Dios en primer lugar, segundo para mi familia que siempre ha estado conmigo y después al pueblo guatemalteco que ha sufrido tanto, sigue teniendo unos problemas tremendos, pero gracias a Dios yo sé que vamos a seguir, a salir adelante y eso es uno de los pasos importantes. Por su parte el badmintonista Kevin Cordón jugó un gran papel y aspira a la medalla de oro-plata luego de vencer al estadounidense Howard Shue, lo que lo colocó en la final de sencillos. El zacapaneco superó con parciales de 21-18, 16-21 y 21-14 y una victoria los separa de ganar por segunda ocasión la medalla de oro en el torneo de sencillos en los Juegos Panamericanos. Kevin espera al vencedor en la otra semifinal en la que se enfrentan el cubano Lenny Guerrero y el canadiense Andrew Tizouza. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.